Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo en mi canal no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hoy vamos a estar realizando un delicioso atol de elote y pues acá tenemos los ingredientes, acompáñenme a realizarlo. Acá tengo la cantidad de 13 elotes, tienen que estar sazones, vamos a estar utilizando leche, un poquito de maicena, que va a ser como lo de dos cucharitas de estas, o ya sea una cucharada sopera, voy a estar utilizando azúcar y una pizquita de sal, eso va a ser todo lo que vamos a utilizar, y canela. Vamos a empezar destrozando los elotes, los vamos a destrozar y les vamos a retirar los pelitos, para luego rasparlos, y pues los voy a terminar de destuzar y rasparlos y ya cuando los tengan raspados pues ya les les muestro. Y pues vean, acá ya los raspeé y lo que voy a estar haciendo es agregarlo a la licuadora y pues ahorita le voy a agregar leche a la licuadora, pero antes en un poquito de agua le voy a agregar las dos cucharaditas de maicena para tenerlas listas y reservadas, las vamos a mover bien y las vamos a reservar. Y le voy a agregar leche a la licuadora para llevarla a licuar. Y pues acá de una vez vamos a agregar en la ollita la canela y aquí tenemos un poquito de agua y vamos a estar pasando por un colador nuestra mezcla. Y pues acá ya lo estoy pasando por un colador. Vean todo el bagazo, como el elote ya está bien sazón y pues así tiene que estar sazón. Y ya que hayamos terminado de pasar todo lo que hemos licuado le vamos a agregar otro poquito de leche. Y lo vamos a llevar al fuego y conforme vaya ocupando si ocupa más leche o ya sea más agua le vamos a ir agregando. Y el azúcar también se lo vamos a agregar ya que lo tengamos en el fuego. Y recuerden reservar esto para cuando empiece a herver. Y pues llévemoslo al fuego. Y pues acá es lo que vamos a hacer. Menearlo y menearlo. No dejar de moverlo para que no se nos vaya a pegar. Y aquí lo vamos a estar meneando aproximadamente de unos 25 a media hora hasta que herva y esto espese bien calidad. Y pues ya que caliente y todo le vamos a agregar el azúcar. Y pues acá ya empieza a calentar y le vamos a agregar el azúcar. Recuerden que el azúcar va a ser al gusto. Ya ustedes se lo agregan a su gusto. Y pues les iba a comentar que la maicena que vamos a utilizar no es especialmente para que espese ni nada porque si el elote está duro pues siempre va a espesar. La maicena es como un secreto para que no se se vaya a cortar porque hay personas que al hacer a todo el elote se les corta y no espesa ni nada de una vez se les corta feo. Eso es algo para que no se nos vaya a cortar. Y ya empezando a herver se lo vamos a agregar. Y aquí la pizquita de sal. Vean lo que se ve allí son como que le quedaron unos pelitos a los elotes. Y ya cuando los bolimos pues ahí quedaron. Y pues acá que ya empieza a hervir le vamos a agregar la maicena. Y lo seguimos meneando y meneando. Y pues aquí le seguimos meneando y meneando. Y les iba a comentar que si ustedes tienen bastantes elotes y quieren hacer cocidos para agregarle al atol queda súper delicioso ya cuando sirven su plato de atol le pueden agregar el elote cocido exactamente o directamente o directamente al atol que tienen en el plato o un pedazo de elote a la par ahí mordida de elote y trago de atol. Queda súper delicioso se los recomiendo mucho. Yo cosí unos elotes ahí y pues le vamos a estar agregando. Pero ya es gusto de cada persona ya cuando le sirvan pues ya es gusto de cada quien. Vean ya empieza a espesar nuestro atolito. y pues aquí le seguimos meneando y pues vean no sé si se alcanza a ver mucho por el humito pero ya nuestro atol después de media hora de estarlo meneando ya estuvo. Ahorita les voy a mostrar ya que lo saqué del fuego. Y pues vean acá en un platito agregué el lotito cocido y pues le voy a estar agregando a atolito. Vean está súper espesito está bien delicioso y pues esto del elote es opcional ustedes no lo quieren tomar así el atol sin granito de elote está bien está súper delicioso está bien espesito y pues ya está listo para disfrutar y pues espero y esta receta sea de su agrado amigos y los veo en un próximo video que Dios les bendiga espero y lo preparen está súper delicioso nos veo en un próximo video que Dios les bendiga bye 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 bye